Eh, dime si es verdad, me dijeron que te estás derecha, izquierda, derecha, ahí está. Cuéntame, la realidad para mí fue dura, será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así, nos vamos a la derecha. Es que yo sin mí, y tú sin mí, fruto, fruto, a otro lado, esto no me gusta, está muy bien, esto no me gusta. Es que yo sin mí, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. ¿No os ha gustado chicos? ¿No les ha gustado? Está saliendo fenomenal. Seguimos, derecha, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, no puedo más, y yo no tengo a decirte lo que siento, estoy viviendo esa soledad. Cuéntame, llámame. Cuéntame, tú padre, no apruebe esta relación, no vengo a tu lado a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón, derecha. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime quién puede ser feliz Es todo me gusta, es todo me gusta Yo te juré a ti, mi eterno amor, y ahora otras te da calor Porque yo estoy en tu corazón, aquí atrás Yo sé que te parezca mejor, pero ya estoy en tu corazón Y por eso pido que no Es que yo sin ti, tú sin ti, dime quién puede ser feliz Es todo me gusta, es todo me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, dime quién puede ser feliz Es todo me gusta Muy bien, ¿eh? Que yo sin ti, y tú sin mí, no puedo vivir así No puedo vivir así Derecha a izquierda No quiero verte nunca, por favor, te pido perdón Dime quién puede ser feliz Es todo me gusta, es todo me gusta Es que yo sin ti, tú sin ti, dime quién puede ser feliz Es todo me gusta, es todo me gusta Es todo me gusta, es todo me gusta Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!